Este jueves la policía pakistaní elevó a 21 el número de muertos en la colisión ferroviaria entre un tren de pasajeros y uno de carga en la ciudad de Rahim Yarkhan, situada en el este del país. Umar Farouk Salamat, un oficial de la policía de la localidad, agregó que el número de los heridos ha aumentado a 100, muchos de ellos en estado grave. Los primeros indicios apuntan a un error en la emisión de una señal en la vía que condujo al tren de pasajeros a desviarse hacia la vía donde se encontraba estacionado el tren de carga. El servicio ferroviario se reanudó tras 10 horas de cierre y mientras tanto el ministro de ferrocarriles federales, Sheikh Rashid Ahmad, afirmó que el accidente ocurrió debido a un error humano y agregó que ha ordenado una investigación sobre la colisión.